Hola amigos, este es el tutorial para jugar Zombie State con mando para celular A los interesados en el mando los vendo en Perú Voy a dejar mi WhatsApp en la descripción del video Empezamos Lo primero que tenemos que hacer es entrar al Play Store Y en el buscador buscar la aplicación Shooting Plus V3 Es esta de aquí La instalamos Le damos a instalar Voy a dejar el nombre de la aplicación en la descripción de este video Una vez instalada le damos a abrir Acá nos va a salir esto, le damos donde dice Agree Acá nos va a pedir un permiso de sobreponerse a otras aplicaciones Le damos de terminar Y automáticamente nos va a salir esto Acá le damos este permiso En otros celulares sale de esta forma Y aquí buscamos la aplicación Shooting Plus V3 Que está aquí La activamos Y listo Esas son las dos formas que salen Luego le dan atrás Luego de dar este permiso Tenemos que darle atrás Nos va a salir esto Acá arriba va a decir dispositivo no conectado Y ahora tenemos que prender el mando Para prender el mando Tenemos que prenderlo con la tecla Home Y la letra A O esta de acá azul Que es en este caso Al mismo tiempo De esta forma Ahí entramos al Bluetooth del celular Activamos el Bluetooth Y acá nos va a reconocer el mando Este mando se llama V013 Le damos clic Y va a conectar Vincular Ahí ya nos ha detectado el mando Está conectado Una vez que esté conectado Le damos atrás Y automáticamente la aplicación Va a cambiar a conectado Acá arriba Luego minimizamos Y abrimos el juego Que querramos configurar Abrimos el juego Zombie State Giramos el celular Hacia la izquierda Que el botón de bloqueo Queda apuntando hacia arriba Colocamos el celular En el mando Esperamos a que nos abra el juego Una vez hayamos entrado al juego Le damos en campaña Entramos a una partida Le damos jugar Esta bola flotante de aquí Es para configurar Al igual que el botón Start del mando Por ejemplo Voy a presionar el botón Vamos a matar estos primero Para que no nos molesten Ya Entonces acá presiono El botón Start Nos va a salir esto Acá le tenemos que dar La segunda opción Que dice nuevo Y automáticamente Nos va a dar La palanca izquierda Que iría aquí Para mover el personaje Voy a darle guardar Para poder jugar Ah bueno Ya se puso en pausa Entonces presionamos Estar otra vez La palanca izquierda Iría aquí Para mover el personaje La La palanca de granada Voy a El botón de granada Voy a ponerle este de aquí El X Para el botón de Acercarme con Como pateo Voy a ponerle Este de aquí El Y Para el botón de Recarga Que está aquí abajo Voy a ponerle Acá el A Para seleccionar Las armas De aquí abajito Voy a ponerle Izquierda Abajo Y derecha Y solo nos faltaría El botón de la palanca Para mover la cámara Que sería este de aquí Lo movemos Sale en la pantalla Lo ubicamos aquí A este le damos click Y en ajuste de velocidad Le ponemos en 2 Que es una sensibilidad De estándar Igual la sensibilidad Pueden ir editándola En el mismo juego Le damos Determinar Guardar A este cuadradito De aquí Y determinar Entonces una vez Configurado Le damos cerrar Y ya podemos jugar Como pueden ver Por ejemplo Ahorita siento Que está muy sensible Todavía Vamos a matar Ahí está Por ejemplo Nos falta un botón Para coger el arma Presiono start Y voy a ponerle Este de aquí El B Lo presiono Lo ubico aquí Para coger el arma Guardar Este cuadradito Y determinar Le damos cerrar Y con este botón Ya cojo el arma Con este Por ejemplo Como les digo Ahorita la sensibilidad Está muy alta En caso Quieran bajarla Ponen pausa Entran a configuración Y acá está La sensibilidad Del juego Acá la pueden bajar Más Por ejemplo Voy a bajarla A 26 A ver que tal Le doy atrás Reanudar Todavía la siento Muy rápida Pero está Un poco mejor Vamos a ver Si le bajamos Un poco más Para ver Si nos acomoda Más Voy a bajarle A 8 A ver que tal Le doy atrás Reanudar Si ahí está Un poco mejor Vamos a seguir avanzando Como les dije Para cambiar el arma Era a izquierda Y arriba Ah no Izquierda Abajo Era para el otro arma Para recargar Era este de aquí Si quieren ver Esos botones Configurados Con la tecla Select Les va a salir Ahí en chiquitito Pueden jugar así O con la Select También lo desaparecen Acá ya estamos En la segunda etapa Por ejemplo Voy a tirar Una granada Acá Ah no ¿Cuál era la granada? Esta era la granada Ahí está Vamos a tirarle una granada A estos Vamos a ver Hay que armar Por acá Es igual A la que ya teníamos Bueno amigos Eso es todo A los interesados En el mando Son compatibles Con todos los juegos Del celular Los vendo en Perú Tengo en Este modelo Y este otro Cualquier cosa Me pueden escribir En Whatsapp Que voy a dejar En la descripción De este video Los vendo en Perú Son compatibles Con los juegos De emulador Y cualquier juego De Play Store ¿No? Gracias por ver Nos vemos En el próximo video Chau chau Denle like Suscribanse al canal Nos vemos Chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!